Bueno Intendente, ante todo buen día, gracias por atenderme esta mañana. Cerrando recién una reunión interesante e importante para nuestra localidad, al menos dejó, yo le decía recién, un mensaje hermoso, ¿no? Hola Sergio, buenos días. Bueno, así es. En primer lugar, agradecerle a Lelia Recalde y al equipo por habernos acompañado en la jornada del día de la fecha y de igual manera en todo este proceso que estamos encarando con diversos actores, que tiene que ver con la participación de la Fundación en Obras, de igual manera la Secretaría por parte de ellos, el municipio y la Cátedra Unesco, con quien hoy mantuvimos una reunión con José María Liop, así que para nosotros es una enorme satisfacción avanzar en un proceso que está centrado básicamente en lo que es el desarrollo del plan base de nuestra localidad, que tiene que ver con el desarrollo territorial de la ciudad y bueno, es un primer puntapié, un primer pasito, digamos, para ir haciendo un proceso que nos va a llevar un periodo de tiempo considerable, estimamos aproximadamente unos 4 meses, pero la idea es poder desarrollarlo justamente ese plan y a partir de ese plan empezar a planificar y elaborar diferentes tipos de acciones que son necesarias para la comunidad. Obviamente esto nos va a permitir hacer una especie de mapeo, una especie de foto actual de la localidad para conocer en qué situación nos encontramos, lo que tenemos, lo que nos hace falta, los problemas, los inconvenientes, las cuestiones que tenemos que subsanar y a partir de allí empezar a planificar y desarrollar muchísimas acciones concretas que nos permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos. La verdad, muy interesante y muy enriquecedor. Lelia, bienvenida, gracias. Gracias, un placer venir cada vez que vengo a Cerrito, para mí es un placer. Y primero saludo a todos los cerritenses, que siempre son modelos de alguna manera. Recién estuvimos una videoconferencia con José María Liop, que es un urbanista de escala, digamos, de nivel internacional. Ellos residen en Barcelona, pero trabajan con distintas ciudades medias e intermedias de todo el mundo. Nosotros con Cerrito daríamos el primer paso en la provincia de Entre Ríos y sería el modelo a seguir en este sentido de ubicar a la ciudad, pensando en la ciudad en su rol regional y en su rol en lo macro-regional y a escala global. Es como tener una mirada hacia adentro y también hacia afuera. Y elegimos pedirle a Cerrito a ver si les interesaba ser el modelo. Enseguida el Intendente acompañó y su equipo. Y para nosotros es, vuelvo a decir, un placer acompañar. Así que ya lo hemos felicitado al Intendente y al equipo. Esperemos estar a la altura para dar respuesta. Esto no es un trabajo cerrado de equipo del Intendente, sino que va a haber encuestas que se va a hacer en general, una serie de encuestas. Va a haber una visita del urbanista a la ciudad de Cerrito, donde se harán talleres. Esto vincula también con una cátedra de la Unida Naciones Unidas y le da el paraguas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto tiene un significado marco para posicionar a la ciudad en el caso de conseguir financiamientos. Tiene un alcance mayor solo al plan de ordenamiento territorial. Entonces, por eso es que es una oportunidad para la localidad que nosotros queremos acompañar y luego ver si se puede replicar en otras ciudades. Pero por ahora estamos concentrados en Cerrito y volvemos a felicitar y agradecer al Intendente que nos permita formar parte de este proceso. Nos va a servir para saber también dónde estamos, quiénes somos y cómo estamos en este momento y hacia dónde vamos, ¿no? Creo, por toda la información que vamos a tener. Yo creo que ustedes ya lo saben, pero también les va a servir para mostrar quiénes son, dónde están. Yo hoy le decía ahí al equipo de la Universidad de Barcelona y a los equipos de acá, de referentes de la Universidad Litoral que también. Cerrito es una unión vecinal, pero fueron fundadores de la unión vecinal. Cerrito es modelo en temas ambientales. Cerrito es una sociedad muy unida, no solamente porque tienen una unión vecinal, tienen un solo club, no tienen competencias internas, sino que van para adelante. Por eso y por muchas cosas como esas, es que dijimos, tiene que ser Cerrito porque es modelo en muchas cuestiones, es modelo. No es una ciudad de 100.000 habitantes. Es modelo en políticas públicas y por eso lo elegimos. Qué compromiso, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, Sergio. Muy lindo desafío. Muy lindo desafío. Un agradecimiento enorme. La verdad que con Lelia nos hemos reunido un par de veces, que la fuimos a visitar. Bueno, el equipo también planteó esta posibilidad. Nunca lo dudamos porque nos parece que realmente es el camino de poder contar con un plan base. Como bien dice Lelia, tal vez hay mucha información que la tenemos, pero la tenemos dispersa. Hay cosas que nos faltan. Pero bueno, la idea es empezar a trabajar, transcurrir este proceso. Y estamos muy convencidos que de alguna manera esto nos va a permitir seguir creciendo y seguir por la senda del desarrollo. Así que es un primer pasito, es un puntapié inicial. Pero bueno, a partir de aquí se vienen meses de bastante trabajo. Estamos dispuestos, digamos, a afrontarlo con la mayor responsabilidad posible para que podamos obtener los objetivos deseados, ¿no? Y bueno, a trabajar. Básicamente es eso, pero creemos que ojalá que lo podamos cerrar, que podamos contar con nuestro plan base. Y que posteriormente nos permita lograr alguna especie de financiamiento, digamos, para las distintas necesidades que puedan surgir o reaparecer en lo que es el mismo, ¿no? Lo que ya valió, fue secretario de gobierno, creo, en Barcelona, según lo que expresaba él. O sea que tiene cuestiones del trabajo público que él debe conocer mejor que nosotros y lo trae de una ciudad europea. Creo que por ahí también hay que aprovechar esos conocimientos que él puede dar. Nosotros tenemos que, sí, bueno, fue alcalde transitoriamente en los tiempos que su alcalde no estaba. Pero ha ejercido la función pública, eso es importante. Yo que vengo de la actividad privada, el ejercicio público es diferente. Entonces, demanda otras herramientas. Entonces, estar trabajando en lo público, pero gestionar una ciudad que moviliza el privado. Cerrito es una ciudad que moviliza el privado, no es una ciudad que moviliza el público. A ver si se entiende lo que digo. Cerrito es como Crespo, como Chajarí, como Ramírez. No es, es una ciudad de emprendedores. Entonces, está movilizada por el emprendedor. Y Cerrito tiene un recupero, un alto recupero de las tasas, de los impuestos y demás. Porque el emprendedor, además, quiere su ciudad, invierte en su ciudad. Porque desde lo público se le ha ido dando respuesta. Y esto es una sucesión, como decíamos, de los gobiernos vecinales o del gobierno local, que ha dado respuesta siempre a los requerimientos de su ciudad. Bueno, es un modelo a seguir. Aprovechemos. Aprovechemos. Bueno, a los dos muchas gracias y buenas tardes a Ristralia. Gracias a vos. Bienvenida como siempre. Gracias a vos. Gracias a vos.